Románticamente Es algo importante y le quiero hablar Le hiciste algo a mi mamá Ella siempre me hace señas Y me dice depacito y le quiero en todo Y mientras, dime si es que ella va A la escuela si cuida tu lección Oh sí, pero como mi mamá trabaja La señora del vecino me lleva al colegio Y no le diga nada más porque yo no tengo papá Dile son seis años que sufriendo estoy Es justo tu edad Ah no, yo solo tengo cinco años Pero dígame, ¿desde cuándo conoces a mi mamá? Mi corazón lloró Y ella no contestó